Mantuvimos una reunión con algunos papás que asistieron a la Escuela Gendarme, con la supervisora, con directivos, con docentes y también estaba gente del SUTE, con los cuales estuvimos haciendo actas, nos pusimos a disposición y sobre todo tratamos de acordar cuáles eran las próximas medidas a tomar sabiendo que el tema de las calderas, si bien están funcionando, hay una parte que no están dando el termostato y bueno, esto ha perjudicado no solamente en un principio eran dos o tres aulas y después hemos llegado casi a seis aulas sin calefacción. Si bien la parte directiva, todo de trabajar la parte pedagógica, la parte vieja vendría a decirse del edificio, bueno, también sufrió un desperfecto en cuanto a la parte de agua, electricidad, si bien se solucionó, bueno, el problema era que seguíamos viendo que al haber tantos cursos iban a tener que también estar amontonados, algunos papás también reclamaban de que también era peligroso por cuestiones eléctricas, por lo que nos comunicamos también con el director general de escuelas y tratamos de solucionar entre todos, escuchamos a los padres, entendíamos la solicitud de ellos porque realmente estaba haciendo frío dentro de la escuela, escuchamos a los docentes, los celadores también que estaban manifestándose, o sea, diciendo lo que estaban sintiendo y bueno, llegamos a un acuerdo de que miércoles ya no va a haber clases ni hoy a la tarde, no va a haber clases ni el jueves ni el viernes. Desde Infraestructura hemos estado tratando de que la empresa que tiene a cargo el tema de la instalación de la caldera venga a solucionar este problema porque está en garantía, pero bueno, lamentablemente no ha venido, por lo tanto el arquitecto de Infraestructura ha tenido que buscar otro técnico que va a venir de acuerdo al acta que se ha confeccionado en la escuela, va a venir mañana 14 de junio para solucionar y dejar en funcionamiento la caldera de la Escuela Gendarme Argentino. Así es que esperemos que se termine de solucionar para que los chicos puedan volver a clase, los docentes y en las condiciones que realmente tienen que estar.